saludos mi gente señores hoy les traemos tres temas importantes que trataremos de tratarlo pero son buenas noticias e importante trataremos de tratarlo por lo menos en menos de 15 minutos estaremos hablando haremos primero un comentario sobre el programa de vivienda familia feliz luego estaríamos hablando sobre algunos beneficiarios que le estarán dando el mono gas que se lo estaremos diciendo a quienes son que se lo mencioné esta mañana y también estaremos hablando señores al fecha el límite para la revisión o verificación del bono familiar y también estaremos diciendo cuándo y dónde estarán entregando bono familiar mañana pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado mínimo primero quiero hacer un comentario antes de continuar con las informaciones trataré el tema de la del programa de vivienda familia feliz porque es un programa que tiene que ver con supérate que posiblemente muchos lo vean de manera político pero tiene que ver con supérate yo había dejado de tratar este tema porque había visto que era un programa fallido porque lo es y se había politizado también de qué estamos hablando cuando el gobierno lanzó el programa prometió que los cuatro años en sus cuatro años estaría haciendo una sesenta y dos mil vivienda o sea vivienda apartamento y así por el letivo estamos hablando estaríamos hablando hablando de vivienda unitaria en la que podría vivir una sesenta y dos mil familia yo sé que ustedes vieron todas esas informaciones que fue un escándalo que hicieron algarabía promesa y de todo resulta que él dijo que de esas sesenta y dos mil vivienda que se construyerían en los cuatro años en dos años o sea que en sus primeros dos años el entregaría en el entregaría una veintiocho mil vivienda oigan esto de esas sesenta y dos mil vivienda él entregaría veintiocho mil a sus dos años ya se cumplieron dos años verdad y quiero que sepan que de esas sesenta y dos mil vivienda que de esas sesenta y dos mil vivienda que prometió para esos dos años resulta resulta que solamente se han se han entregado doscientas quince señores pero miren qué diferencia miren qué diferencia de veintiocho mil vivienda a doscientas quince y a quienes se la dieron a los dirigentes pero fueron doscientas quince eso es algo que en la cantidad que él dijo me pareció a gonzalo verdad a gonzalo catillo de veintiocho mil viviendas señores señores nosotros tenemos y dio que y que me disculpen un loco tenemos un loco manejando el estado sabe por qué yo digo eso porque de veintiocho mil viviendas solamente doscientas quince dios mío ay pero dios ahora bien y le voy entonces a detallar donde fueron entregadas tenemos que ciento veinte de esa doscientas quince fueron entregadas en los arcarrisos y 95 fueron entregadas donde en aso ahí están eso equivale solamente a un dos por ciento a un dos por ciento de de lo que él prometió en sus cuatro años y te dirán santo pero todavía todavía no ha cumplido cuatro años te creen que pueda si solamente si en dos años él construyó solamente el dos por ciento lo que prometió de lo que prometió ustedes creen que en dos años él podría construir un noventa y ocho por ciento no nunca con una varita mágica así una varita mágica solamente bueno eso era lo que le quería comentar con respecto a ese tema me gustaría que usted me deje su comentario sobre el tema porque está extraordinariamente interesante eso es algo que no me lo estoy inventando yo seguimos entonces señores con lo del bono gas y con y con la tarjeta supera son buenas noticias quiero que sepan que es una información que ustedes no la van a ver en los medios pero creo creo que si va a pasar miren hay creo que sepan según las informaciones que me llegaron que a los beneficiarios que le entregaron tarjeta nueva no no de que por cambio sino que a los beneficiarios beneficiarios nuevos beneficiarios nuevos señores no por cambio de cédula tarjeta ni por la vieja no solamente beneficiarios nuevos que recibieron la tarjeta supera tela nueva en abril estarán recibiendo bono gas casi todo casi todo recibiendo bono gas o sea estarían recibiendo la comida los mil seiscientos cincuenta pesos pero además estarían recibiendo el bono gas yo les exhorto que se verifiquen en la plataforma de ades en línea en las transacciones porque ya se refleja el pago de este mes y y el bono gas también se refleja si usted sabrá si usted será beneficiario valga la redundancia el bono gas tengo entendido que esos nuevos beneficiarios se lo estarán pagando también a partir del 30 son buenas noticias verdad ay yo sé que le gustó a muchos beneficiarios ojalá y sea cierto al cien por ciento ojalá que se lo pongan a todos porque fueron cuatrocientas mil cuatrocientos mil nuevos beneficiarios eh recibirían eso verdad bien por otro lado tengo noticias con respecto al bono familiar eh pero esto salió incluso en los periódicos yo no se lo voy a decir de boca yo quiero que ustedes lo vean ustedes al fecha límite para la revisión de lo miren al fecha límite para la revisión o verificación del bono familiar dice conozca como verificarse para recibir el bono apoyo familiar dice el programa social superate llamó a la población oigan lo primero es que la fecha límite mirenlo ahí la fecha límite dice para la verificación es el viernes veintiséis de agosto del dos mil veintidós o sea el veintiséis de este mes ahora dice el programa social superate llamó llamó a la población a registrarse en el portal eh bono apoyo familiar yo siempre yo le estaré dejando el enlace en la descripción de este video dice para verificarse eh se ok ya ustedes saben porque yo he hecho muchos tutoriales ustedes entran se verifican y si no lo es se puede registrar eh también eh por acá un momento ok seguimos también por acá dice lo siguiente dice el programa que dirige Borja Reyes extendió la invitación a todos los dominicanos y a todas las dominicanas a consultar más a más tardar el veintiséis de agosto del dos mil veintidós y y si forma parte o no de la lista preliminar de personas que recibirán el bono elaborada por el sistema único de beneficiarios suben aquí hay una información importante por eso quiero que se queden hasta el final dice el programa social principalmente eh estrategia contra la pobreza del gobierno ok luego le serán dice eh la plataforma también está habilitada para que las personas se registren y luego serán informadas sobre los lugares oigan bien sobre los lugares donde eh deben acudir a retirar su incentivo ahora bien dice por acá escuchen esto ahora dice la jornada de entrega incluirán incluirán el día a la jornada de entrega iniciarán oigan bien iniciarán el viernes diecinueve de agosto en la diversas escuelas oigan bien viernes diecinueve de agosto en la diversas escuelas y clube de gran santo domingo el bono apoyo familiar es un incentivo eh bueno ya esa parte ustedes la entienden aquí dice eh yo no entiendo porque solamente habla de el gran santo domingo parece que 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 primero entregarán en santo domingo eso yo lo que entiendo yo quiero hacer un comentario en breve sobre el tema dice esta esta familia están recibiendo un monto único de mil quinientos pesos oigan lo que hay voy a poner la cámara porque para decir esto tengo que poner la cámara yo tengo una información con respeto al bono familiar y es el siguiente el bono familiar no viene con los nombres de los beneficiarios o sea que cualquiera lo puede recibir o lo cual lo puede cambiar eso es lo primero lo segundo a mí me llegó una información que dirigentes ustedes ven como como ahí dice la fecha una última fecha de verificación y de registro el 26 porque quiero que sepan que principalmente en santo domingo me di cuenta que dirigentes eh del prm tuvieron la la facilidades para integrar a los beneficiarios como haciendo un listado de su de su más allegado y enviándola no sé dónde pero sí sí sabemos que a esos dirigentes le van a poner su gente y o sea no estamos hablando de una política eh como se dijo que era que era para los más beneficiados beneficiados y que era a través del sistema ahora nos damos cuenta que es a través del sistema único de dirigentes del prm bueno pero nada la plataforma está ahí en la descripción del vídeo todas las informaciones que usted necesita también lo estaré dejando en la descripción del vídeo chao se le quiere mucho y nos vemos hoy en la noche en un directo donde estaremos hablando de todo esto en la descripción del vídeo no 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 no